También nos gusta verlo a pesar de los achaques a los que todos vamos a llegar, si es que llegamos de la edad, lo vemos entero, lo vemos con energía, lo vemos trabajando también, ¿no? Ah, no, no he dejado de trabajar, gracias a Dios, estoy, se acaba de estrenar una película que hice en España, hice una serie para Paramount, que nunca había trabajado para esa plataforma, estoy en el teatro, en el teatro libanés, los invito, voy a cumplir. Aquí tengo 19 años en vecinos y en el teatro voy a cumplir 23 en octubre, en 58, empecé a los 16. Oiga, señor, ¿y no ha pensado ya en el retiro o todavía...? No, tengo cuatro nietos a los que me gusta invitarles celados. ¿Ahorrogan esos celos? Sí, tengo techo para los hijos, gracias a Dios. O sea, como cuando los traje a este mundo no tenían techo, me trabajé mucho para conseguirles uno. ¿Y el médico no me jala a usted y se oye en las orejas por decirle, ya te dije que le bajes, porque usted sigue trabajando en el baño igual? No, mira, lo único que me quitaron desde hace años, cuando tuve un infarto en el corazón, que fue primero que lo del cerebro, lo único que me quitaron fue hacer dos monólogos en el mismo día. Me dijo, ya no puedes hacer dos monólogos al día. Y le digo, sí, los hago viernes, sábado y domingo. Dice, no, te estoy diciendo que no, porque yo ya vi la obra y no se pueden hacer dos, porque es muy desgastante para un actor. Entonces ya nomás hago una función diaria, pero con mucho éxito acabo de estar en Ecaterror, que dije, voy a Ecaterror. Y me dijeron, no, es Ecaterror, y con mucho éxito, y también el satélite en la Ucalpan de Juárez, en fin, no dejo de hacer trato. No sé si se quisiera, se lo preguntaron, pero se sigue trayendo la presencia de Octavio, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y dándole el lugar que se merece. Yo estoy seguro que vecinos, por lo menos en el arranque, fue gracias a Octavio. O sea, ya después gustaron otros personajes, pero en el arranque lo que yo oía en la calle era, ¿ya viste al chavito pelirrojo que sale en la tele? Y era ese chavito pelirrojo, era Octavio. ¿Tiene una experiencia aquí en los foros? Sí, mira, después de que se fue, hicimos un programa, bueno, lo hizo el señor Elías, un programa especial, que hablábamos por teléfono con él, que se había ido a trabajar a otro lugar del mundo, y cuando acabo de hablar con él, se supone por teléfono, volteo y estaba en un gran espectacular, la foto de él, y me conoció. Oye, ¿y fue invitado a la boda de Berta Ocaña o no fue? No, pero fue, Berta Ocaña fue con su bebé al teatro y su marido. ¿Usted no le dijeron, oiga, que era invitado? No, pero yo me llevo súper con el papá biológico, que por cierto, la anécdota muy curiosa es que decían, íbamos a grabar, decían, ¿dónde está Octavio? ¿dónde está Octavio? Y no aparecía Octavio. Y de repente llegaba todo sudado, todo rojo, 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 y decían, ¿dónde estabas? Y decía, jugando fútbol con los técnicos. Y decían, no, 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 jugando fútbol, vienes a trabajar. Y decía, sí, pero yo no quiero ser actor, yo quiero ser futbolista. Como en la serie, que siempre decían, no quiero ser actor, en la vida real también decía, yo no quiero ser actor, quiero ser futbolista. Y el papá biológico decía, pues no, aquí vienes a actuar y es lo que tienes que hacer. ¿Y se han tenido contacto con el papá? Sí, con el papá hablo mucho, somos cuates, cuates, cuates. Y desde siempre, porque una vez un actor se portó muy mal con Octavio, por lo mismo que era la estrella del programa, pues le dio celos al actor. Y el papá de Octavio le quería romper el hocico al actor. Y le dije yo, no, no vale la pena, es un muchacho muy tonto. Y sí es un muchacho muy tonto. ¿De la misma serie del actor? Sí, de vecinos. ¿Y quién era? ¡Ah! Oiga, ¿qué aprendizaje en la vida le deja Octavio? Que así es la vida, que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Nunca nos imaginamos que el más joven del elejo se fuera antes que los demás y así fue. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a la foto, Mery, por favor. Me hagan una foto con usted que dice.